Bueno, buenos días a todos y a todas. Pero la verdad es que no cesaba hablar, quizá sería larga la conversación y los momentos de brindis que de acuerdo con Horacio se trata sobre todo de ser capaces de reavivar una fraternidad, la alegría de transitar juntos un camino más allá de las dificultades. También recordaba y siempre me emociona cuando Horacio hace, menciona eso una frase casi final de Nicolás en una última entrevista que le hicieron él dijo que si no encontramos las palabras para decir de nuevo modo lo que está ocurriendo mejor es no hablar vamos retomando una vieja tradición y yo creo que hoy estamos sin ninguna duda de tener ese desafío como hacer para no solo pensar la desidad, la complejidad, la oscuridad y los desafíos de esta época sino sobre todo como hacer para no repetirnos como hacer para instalar una experiencia que para mi fue extraordinaria caudalosa, desafiante original porque yo creo que si algo ha marcado también la historia de cada uno de nosotros la historia de estos 12 años argentinos el nombre del cristianismo también ha sido Carta Abierta Carta Abierta ha sido un momento nominador decisivo de esta historia por eso hoy nos enfrentamos quizás a la mayor de nuestras dificultades y de nuestros desafíos como hacer para que esa potencia de origen para que ese misterio que nos constituyó no se convierta en palabra repetida en palabra hueca en dogmatismo en frase vacía porque también tenemos que reconocer algo cuando Carta surge allí por marzo a abril del 2008 fue algo sorprendente original no esperado así como el cristianismo y la llegada de Néstor sorprendió a esta sociedad y nos sorprendió a cada uno de nosotros también la emergencia de un espacio como el de Carta Abierta una rara confluencia de gente que venía de distintos ámbitos de cultura las que nombraban a algunos nombres que pasaron que estuvieron en las primeras asambleas de Carta Abierta León, David las firmas si uno mira las tres cartas de Carta Abierta las primeras 750 las 1500 que después completaron esa carta estaban hombres y mujeres claves en la vida cultural social académica intelectual argentina se nos ocurre el nombre por ejemplo de Juan Gelma entre muchos otros porque vale la pena a veces uno olvida rápido quienes pasaron quienes se sintieron interpelados entusiasmados quienes participaron de una manera activa en esas primeras asambleas y como fue el recorrido también estos años y también por supuesto el cansancio el desgaste el envejecimiento digo más allá de lo biológico que también por supuesto nos atraviesa el propio proceso histórico para mí fenomenal único en mi experiencia como persona que fueron estos 12 años de kirchnerismo cuando Horacio plantea y vuelve a interrogar como lo hace una y otra vez con la audacia la inteligencia y la sutileza que tiene la palabra peronismo que muchos han olvidado el sentido de la imprescindible interrogación respecto a nuestra propia excedencia y a nuestra propia genealogía de la misma manera que también aquellos que provienen de las grandes tradiciones de las izquierdas también deberían saliendo de los dogmatismos interrogar por esos caminos por los que han venido de otras tradiciones creo que hoy sigue siendo fundamental por lo menos lo es para mí y creo que para la carta abierta fue un momento claro y decisivo de su conformación interrogar el nombre del cristianismo porque hoy hay vientos de olvido vientos de superación vientos en los que de nuevo aparece el al trato de un movimiento nacional que está siempre como una esencia por encima de todo y que siempre cae bien parado cuando cambian los tiempos por lo que vamos atravesando y si yo creo que el peronismo es un momento fundamental heroico de las luchas de los trabajadores como lo fueron otras tradiciones pero que sin ninguna duda en el nombre del peronismo está lo más potente de la lucha para hacer visible la historia popular argentina creo que sin el kirchnerismo el peronismo hubiera terminado confinado como decía también mi amigo Nicolás Casulo al prostíbulo de sus propias miserias porque el kirchnerismo le permitió al peronismo recuperar su memoria recuperar su historia recuperar su dignidad y hacer que los mejores compañeros y compañeras del peronismo y acá hay varios de ellos se sintieran de nuevo orgullosos de ser portadores de ese nombre si nosotros como Carta Abierta no estamos en condiciones de defender el nombre del kirchnerismo como nombre de la emancipación en la Argentina la historia de Carta Abierta no será la misma muchas gracias